Carahatas es un asentamiento urbano costero ubicado en Cuba. Es una comunidad altamente vulnerable a los efectos del cambio climático, como el aumento de huracanes, tormentas e inundaciones. Muchas de las viviendas no fueron construidas para enfrentar estos efectos, lo que pone en riesgo la salud y la vida de las personas. Así como Carahatas, muchas ciudades enfrentan en su cotidianidad los efectos del cambio climático. América Latina y el Caribe es una de las regiones más urbanizadas del mundo, donde 8 de cada 10 personas viven en ciudades. Ante este contexto, el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá, IDRC, financió una serie de iniciativas de investigación-acción en ciencia y conocimiento para la acción climática. Entre sus ejes de acción se encuentra el desarrollo resiliente de ciudades medianas y pequeñas de América Latina, donde la adaptación de las ciudades a los impactos del cambio climático es un punto clave. En este eje, se apoyó una serie de iniciativas regionales, tales como Ciudades Resilientes al Clima y Adaptación en Entornos Informales, que abarcó diversos proyectos ejecutados en 23 ciudades de 13 países de América Latina y el Caribe y que, utilizando distintas metodologías, generaron respuestas y soluciones para contribuir a un desarrollo urbano resiliente al clima. Entre las soluciones implementadas por los proyectos se encuentran la promoción de iniciativas para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la sensibilización sobre los riesgos reales del cambio climático a los que se enfrentan las comunidades, el fortalecimiento de liderazgos climáticos, prácticas de agricultura urbana y seguridad alimentaria adaptadas al contexto, la construcción de infraestructura resiliente, sostenible y respetuosa de las comunidades y la reubicación estratégica de los asentamientos urbanos en riesgo. En el caso de Caraatas, una de las soluciones implicaba la adaptación de las viviendas. Para ello, este proyecto aportó con asesoría técnica, entrenamiento y herramientas necesarias para hacer las construcciones más seguras y resistentes a los impactos del cambio climático. América Latina y el Caribe es una región vulnerable, pero a la vez resiliente y capaz de proponer e implementar soluciones innovadoras, oportunas y participativas para afrontar los efectos del cambio climático.